Desde la unidad de evaluación de impacto buscamos dar respuesta a algo que la humanidad ha venido preguntándose desde que empezó a hacerse preguntas y es si determinadas acciones generan un resultado tienen como consecuencia un efecto, es decir, si determinada tecnología introducida en el campo permite mejorar el rinde de un cultivo, si determinado remedio o vacuna permite que una enfermedad se reduzca su prevalencia o desaparezca. En el ámbito del diseño de la política de ciencia, tecnología e innovación muchos hacedores de política, organismos financiadores e incluso la sociedad civil se pregunta si esos instrumentos o programas que fueron diseñados buscando atender un problema concreto han logrado o han contribuido a que esa problemática desaparezca o se reduzca. En ese sentido desde la unidad de evaluación de impacto lo que hacemos es aplicar una serie de técnicas cualitativas y cuantitativas que brinden evidencia para responder esas preguntas.